En un momento Somoriento Vi surgir De tu imagen Entre el viento No sé si fuiste Un sueño tú O sueño es lo que vivo Todo el tiempo Y sé que te he tratado Mal que no debí llevarte El mar adentro Sin avisarte Que quizá no habríamos De volver al mismo puerto No sé si fuiste No sé si fuiste No sé si fuiste Y de nuevo vuelvo a ti como a la flor abierta el colibrí No sé si yo te haré feliz, mas juro que tus labios purifican Igual que un cáncer que es mortal, el mal se esconde donde no imaginas Pero en la noche tropical, algún conjuro tuyo lo disipa Hasta el fin del mundo 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 Hasta el fin del mundo